Música Les propongo hacerles un contrapunto de destinos turísticos de nivel internacional. Por un lado, las cálidas aguas de Centroamérica, con ese color esmeralda, y esas playas que nos invitan a vivir el calor caribeño en la isla de Cuba. Música En el punto opuesto, una maravillosa ciudad nevada al sur del continente americano, con todo el encanto y propuestas diversas para disfrutar de la nieve, de los imponentes paisajes, y por qué no, del frío de Ushuaia. Dos formas de vivir un viaje soñado, dos climas diferentes para tener sensaciones mezcladas, dos lugares encantadores para conocer. En conclusión, dos destinos que hoy visitaremos en profundidad, junto a nuestra anfitriona de cada semana. Comencemos ya con este programa clásico del fin de semana. Comencemos con Mundo Visual. Música Presentado por Turimirt Internacional. Tierra del Fuego merece que le dediquemos todo el tiempo posible. Por eso nosotros hoy queremos mostrarte parte de la ciudad, porque en ella nosotros encontramos una galería temática que nos habla de toda la historia de Ushuaia. Pero también hicimos una maravillosa visita navegando el canal de Biglio. Música En estas épocas donde está terminando el invierno, muchos visitantes de Sudamérica miran a la región patagónica como un lugar ideal para hacer turismo, ya que siempre está latente esas ganas de disfrutar de la nieve. La provincia argentina de Tierra del Fuego es la elegida porque tiene la posibilidad de disfrutar del clima nevado casi entrando en la primavera y prolongándose durante varios meses. Música Dentro de esa propuesta, la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, es el destino ideal para vivir la sensación de un lugar nevado con una gran variedad de propuestas y actividades para hacer. Música Dentro de lo que no podemos dejar de visitar en esta ciudad, está la recorrida por esta galería temática en la zona céntrica de la ciudad. En el año 2013 se inauguró esta galería temática. Funciona en lo que fue un antiguo almacén. Hoy hay un lugar de compras aquí abajo, pero ingresando un museo que cuenta de la historia de esta, la ciudad de Ushuaia. Este paseo nos permite conocer más en profundidad la rica y larga historia de Ushuaia, lugar que el turismo internacional denomina la ciudad del fin del mundo y por consecuencia se pintan historias comunes llenas de curiosidades. La galería temática cuenta con dos pisos para visitar. Bueno, los ascensores podemos ver que están ataviados como si fueran las rejas, las rejas del presidio que aquí funcionó hasta el año 1947. Música Aquí, como complemento a la historia, también están algunos relatos de personajes claves de la región, como también la relación de los primeros pioneros europeos llegados a este confín de la tierra con las comunidades originarias que aquí habitaban. Lo cierto es que esta ciudad tiene muchas actividades aventureras para realizar, pero es recomendable también hacerse un tiempo y visitar estos lugares cerrados que atenúan el frío en algunos momentos y nos permiten conocer más la variada y emocionante historia de los primeros pasos de esta región, hoy reconocida mundialmente. Música Pero les propongo seguir conociendo a esta ciudad un poco más en profundidad y es bueno relacionar esas historias de aventureros navegantes que llegaron aquí a mediados del 1800 con una de las propuestas más lindas que tiene esta ciudad. Una hermosa mañana, la temperatura aproximadamente cero grado, un tiempo ideal para poder navegar porque ahora vamos a tomar un barco, vamos a navegar el canal de Beagle y vamos a llegar hasta el falso faro. ¿Por qué el falso faro? Porque mucha gente dice vamos al faro del fin del mundo. En realidad este no es el faro del fin del mundo, ya que aquel se encuentra en la isla de los estados. Pero nosotros en nuestra navegación vamos a llegar hasta la isla de lobos, vamos a ver las aves, los cormoranes, vamos a disfrutar a pleno. Música Música Escuchando los motores, por lo tanto ya comienza nuestro paseo. Pero les cuento algunas cositas. ¿Cuándo no pueden navegar los barcos? Por ejemplo, ayer que nosotros estuvimos aquí y era un día de mucha niebla, el puerto cierra. También los días que hay mucho viento, generalmente los vientos del norte me cuentan. ¿Qué sucede? Que dicen que la navegación no se hace porque el regreso se hace muy, pero muy, muy difícil. Entonces también cierran las puertas el puerto. Eso sucede entre los meses de septiembre, octubre. Pero bueno, hoy es un día diáfano, podemos divisar todo con mucha, muchísima claridad y vamos a hacer este paseo de dos horas y media. Aunque en temporada alta me cuentan que también hay otros paseos que duran cinco horas porque llegan hasta la pingüinera. Música El canal de Vigl es un accidente marítimo que une la isla grande de Tierra del Fuego con todas las islas argentinas y chilenas que conforman el circuito reconocido mundialmente como canales fueguinos. Es la unión más austral del océano Atlántico con el Pacífico y la puerta de ingreso a la región Antártica. Por este canal, muchos cruceros dan la vuelta al mundo y utilizan a Ushuaia como parada emblemática. También es una ruta de navegación de buques comerciales que unen esta parte de Argentina con el resto del mundo. Lo cierto es que se trata de un lugar lleno de aventura y de fauna marina que nuestro paseo nos permitirá conocer. Música Durante la navegación, los guías nos cuentan parte de la historia de navegantes aventureros que descubrieron este lugar en el mundo. En medio de la navegación, vamos sorteando diferentes islotes o pequeñas islas cuya población es animal y de diferentes especies cada una. Música Los cormoranes son aves muy características de estas zonas preantárticas. Aquí se los ve en su máxima plenitud y viviendo en comunidad. El turista tiene la posibilidad de sacarle fotos y observar el comportamiento comunitario que tienen estas aves que sobrevuelan todo el canal pero anidan en esta isla. Música Algo parecido a los cormoranes pasa con los famosos lobos marinos. Estos reyes de las aguas del canal también tienen su lugar en medio de este paseo. El sol ilumina perfectamente la isla de los lobos y yo me estaba preguntando ¿Cómo podía distinguir un macho de una hembra? Me dicen que los machos son los del pelaje negro y las hembras los del pelaje más clarito pero también por su peso porque una hembra llega a pesar aproximadamente 150 kilos y un macho hasta 350. Música Estas islas hace miles de años fueron una formación glaciaria por lo que no tiene playas o planos inclinados. Esto permite que las embarcaciones se arrimen literalmente al lado de los lobos y casi queden a punto de poder tocarlos con las manos lo que hace toda una aventura divertida y especial para el visitante. Música Vamos navegando justamente el canal rumbo hacia el faro. Les cuento que el canal mide 180 kilómetros de largo y tiene 4 kilómetros de ancho. Divide lo que es Argentina y Chile. Música Este faro es una herramienta fundamental para aquellos buques que ingresan al canal de Bigl desde el océano Atlántico. También es un punto de referencia al ingreso a la navegación antártica pero para los románticos y aventureros lectores de Julio Verne podríamos decir que este es el faro del fin del mundo. En verdad no lo es pero sí es de similar característica al que se inspira el escritor en su novela. Lo interesante de esto es que el paso de nuestro barco por esta isla nos permite traspasar el tiempo y sentirnos también aventureros en una cruzada por las islas. Música El regreso a Ushuaia nos permite tener una vista panorámica de la ciudad y el entorno de la cordillera de los Andes en su máximo esplendor. Ha sido una experiencia más que recomendable y algo que todo visitante a esta ciudad tendría que hacer. Ya que se toma contacto con mucha de la naturaleza intacta de esta región se conoce gran parte de la historia de navegantes que construyeron el lugar y fundamentalmente se llena el alma de imágenes panorámicas que no se olvidan fácilmente. Música Hemos sido muy favorecidos en nuestra visita a Ushuaia porque hemos tenido de todo. Hemos tenido nieve, hemos tenido niebla que le dio un entorno a todo el lugar increíble y hemos tenido un sol maravilloso que nos permitió hacer esta navegación y disfrutar allí de toda la fauna. Así que quiero nuevamente agradecer al presidente del Instituto Fueguino de Turismo. Música No quedan muchas más palabras para definir lo hermosa y bella que es esta ciudad argentina de Ushuaia, un lugar que es visitado por el mundo entero y que tiene maravillas naturales, paisajísticas y propuestas aventureras de impactante belleza. Música Al principio del programa les propusimos hacer un contrapunto de destinos. Ya viajamos, disfrutamos y vivimos la zona nevada del sur de América recorriendo la ciudad de Ushuaia y en unos minutos los llevaremos a la región caribeña de Centroamérica. Allí vamos a disfrutar de los callos de Cuba, de sus playas de arena blanca y de la alegría de su gente. Luego de una breve pausa, aquí en Mundo Visual y esta forma diferente de conocer los mejores destinos turísticos internacionales. Te proponemos salidas grupales para que tus vacaciones sean realmente divertidas. Te ofrecemos 12 días en Hotel 5 Estrellas en un recorrido por Panamá y un crucero por el Caribe con todo incluido. También te ofrecemos 15 días en la exótica Tailandia con hotelería turística superior, excursiones, aéreos y traslados. Si preferís un buen descanso en las cristalinas aguas del Caribe, te ofrecemos 8 días All Inclusive de categoría en Punta Cana. ¡Llamanos y consultanos! ¡Tenemos una propuesta exclusiva para vos! Turimirt Internacional El lugar donde podés realizar tus sueños de viajar. Diseñamos a medida tu viaje con experiencia y atención personalizada. Te resolvemos todo lo que necesitas, pasajes, hoteles, comidas, excursiones y asistencia durante el viaje. Todo para que tus vacaciones sean de calidad del primer al último día, con todo incluido y con el mejor precio. Tomate unos días de descanso y desenchufate de lo cotidiano. Te ofrecemos hacer ese viaje por Europa que siempre soñaste. Ahora, con promociones especiales. Madrid, Portugal y Andalucía. 14 días en hoteles de 4 estrellas. También tenemos otra promoción para visitar Austria e Italia, incluyendo una audiencia papal. ¡Y hay más! Un paseo mágico por Madrid, Londres y París. 13 días, hoteles 4 estrellas con excursiones incluidas. Tenemos más promociones. Podés hacer un recorrido más que interesante por los Países Bajos y las ciudades imperiales. 13 días en hoteles 4 estrellas con excursiones incluidas. ¡Consultanos! No te pierdas estas promociones únicas e inmejorables. Venite y pasá unos días inolvidables en un lugar a puro relax y confort. Vení a Termas de Río Hondo. Vení a Hostel del Sol Spa Thermal. Un lugar donde vas a encontrar el descanso y el desenchufe dentro de uno de los destinos que más ha crecido en la Argentina. Disfrutá de las promociones especiales, las escapadas en los fines de semana largo o entre semana. Tenés un gran hotel moderno y preparado con los mejores servicios de nivel internacional. Hostel del Sol Spa Thermal. ¡Te esperamos! Tomate unos días de descanso y desenchufate de lo cotidiano. Nosotros te ofrecemos una promoción inigualable. Termas de Río Hondo, 7 días en el Hostel del Sol Spa con media pensión y traslados aéreos. ¡Relax asegurado! O también, si querés hacerte una escapada a Santiago de Chile y hacer un tour de compras, te ofrecemos 4 días en Hotel de 4 Estrellas Superior, aéreo y traslados con una promoción única. ¡Llamanos y consultanos! ¡Tenemos una propuesta exclusiva para vos! Mundo Visual Presentado por Turimirt Internacional, la agencia de turismo que mejor te hace recorrer la Argentina y el mundo. Estamos en el Caribe Cubano, concretamente en la región de Los Cayos, una zona turística que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que coloca a esta gran isla de Cuba dentro de las preferencias del turismo internacional. Desde aquí, vamos a visitar varias propuestas que tiene la zona de Los Cayos, playas, manglares y lugares únicos. Como también, su gran infraestructura hotelera, varias actividades y su particular y reconocida música y baile. Nuestra anfitriona ya está lista para llevarnos a conocer este magnífico rincón del mundo en el corazón del Mar Caribe. Dicen que cuando uno quiere disfrutar de sus vacaciones, piensa en las playas. Por eso yo quiero llevarte a recorrer las playas de Cuba. Cayo Las Brujas, Cayo Ensenachos, Cayo Largo, Cayo Coco. Bueno, la verdad es para disfrutarlo. Las playas de Cuba son todo un emblema de tranquilidad, paz, buena energía y alegría. Aquí, en cada lugar de la isla, hay un atractivo diferente para conocer y disfrutar. Todo con el desenchufe y la diversión como consigna, desde una aventurera actividad náutica en las costas de Varadero, hasta la vida all inclusive de un hotel pegado al mar con todos los servicios y esos shows nocturnos muy divertidos cada noche. Más allá de transmitir esa alegría de la música y el baile cubano, esta región turística tiene muchos rincones que son realmente paraísos terrenales. Esas playas de arena blanca que contrastan con el celeste profundo del mar, permiten pasar horas de absoluto descanso y relax, a veces en plena soledad y conexión total con lo natural. También estas regiones tienen zonas más activas con pequeños centros comerciales llenos de artesanías y mercadillos que nos muestra ese otro costado cultural de Cuba. Ya vimos que en cada ocasión se presenta un artista callejero o un grupo musical para agasajarnos con su alegría tan contagiosa. Pero Cuba sigue desarrollándose y proponiendo nuevos lugares como la zona de los callos, por ejemplo. Arenas blanquísimas, arenas de origen coralino, unas aguas entre celestes y verdosas. Estos 370 kilómetros que conforman los Jardines del Rey y la isla de Cayo Coco tiene 22 kilómetros de playas magníficas como esta. Muy cerquita de aquí también se encuentra Cayo Guillermo. Ustedes dirán, a ver, estoy en una isla y ¿cómo hago para llegar a esa isla? Aquí se ha construido sobre el mar un pedraplén de 17 kilómetros de largo, el cual hace que la gente pueda transitar de una punta a la otra sin ninguna dificultad. Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo, Cayo Corto o Cayo Brujas son algunos de los pequeños centros turísticos que se fueron formando año tras año para recibir turistas a un lugar que podríamos calificar de diferente a las otras regiones cubanas. Entre los atractivos que hacen diferente a la propuesta de los callos es que aquí está la posibilidad de relacionar directamente la parte selvática de la costa con los manglares marítimos. Esto se puede disfrutar navegando por diferentes canales y observando la flora y la fauna local. Lino, a toda velocidad nos has traído a poder conocer este lugar hermosísimo que es Laguna La Redonda. Me imagino que La Redonda le dicen por todos los manglares que están alrededor, ¿no? y que la hacen que sea redonda. Sí, por supuesto. Es que la laguna de allá del restaurante se ve como redonda, sí. Bien, bien. Y está rodeado de manglares todo. Rodeado de manglares rojo, me decía. El mangle rojo, pero predomina aquí el mangle rojo. El tronco rojo, entonces la raíz se tiñe en el agua de rojo. No sé si ahora vas a ver en lugares como aquello, pero el agua es roja. Y nosotros ahora hemos entrado en un canal... Canal natural. En un canal natural, esto no se puede creer. Bueno, hicimos un alto, vamos a seguir transitando por este canal. Este canal tiene casi dos kilómetros de largo y llega a otro lago, que es un lago de pesca. Aquí habita también la jutía, que es un animal que vive en los árboles, que come fruta, que nosotros es endémico de Cuba. También está la posibilidad de manejar tu propia embarcación y unir este paisaje natural con un poco de aventura. En esta zona de Los Cayos es aconsejable alojarse en un buen hotel. Los hay de diferentes categorías y prestaciones, pero son la garantía del complemento de un día de aventura con la buena gastronomía y un nuevo show musical cubano. Los Cayos cubanos tienen también diferentes propuestas culturales y de visita. Algunos cuentan historias de navegantes y aventureros del mundo que conquistaron estas costas. Y otros ofrecen al turista esas playas únicas y casi privadas, donde la plenitud y el contacto directo con la naturaleza reinan. Las diferentes propuestas que tiene Cuba para visitar siempre son garantías de un excelente estadía con diversión y descanso asegurado. Seguro que si elegís una de estas playas lo vas a disfrutar y mucho. Quiero invitarte a que te conectes con todas nuestras redes sociales. Mandá la foto, aprovechá nuestro hashtag Viajar es vivir y compartí ese momento tan lindo que pasaste en tus vacaciones. ¿Tenés ganas de acompañarnos? ¿Querés compartir tus viajes con todos nosotros? Enganchate con nuestra red social. www.facebook.com barra Mundo Visual TV Mandanos tus fotos y sé parte de esta gran familia que viaja por el mundo cada semana. Tenemos un nuevo concurso. Tres noches de alojamiento en el Hotel Aspen de San Martín de los Andes. Todo para dos personas. Solamente tenés que entrar a nuestra web y poner me gusta. Y esto es muy importante. En avión, en auto, en tren, en bus, viaja. Te ayuda a vivir. Tres noches de alojamiento en el Hotel Aspen de los Andes. Presentó Turimirt Internacional Para que tus viajes sean lo que realmente estás buscando.